Por primera vez la veo, quedo con ella Esto si que es un flechazo, no hay que dudarlo Tengo la corazonada que puede ser mía Es una mujer tan bella que es una delicia Después de llegar el día, la estoy esperando Sentado en una terraza, tomando café Otra vez miro al reloj, todavía no llega Presiento que ya no viene, no sé lo que hacer Una mujer que se divierte enamorando Entregar alma, pensamiento y corazón Pero a la vuelta de la esquina, no hay que olvidar Otra aventura para ella en el sabor Una mujer que se divierte enamorando Entregar alma, pensamiento y corazón Pero a la vuelta de la esquina, no hay que olvidar Otra aventura para ella en el sabor En un rincón de mi mente guardaré su imagen La llevaré día a día en mi corazón Esa oculta amiga mía que ya no aparece La deseo buena suerte sin ningún rencor Me acompaña en las estrellas, me acompaña en las estrellas En el firmamento, ella solo son testigo de mi situación Ahora sigo mi camino, cantando y contento Con notas de mi guitarra, le mando mi amor Una mujer que se divierte enamorando Entregar alma, pensamiento y corazón Pero a la vuelta de la esquina, no hay que olvidar Otra aventura para ella y el sabor Una mujer que se divierte enamorando Entregar alma, pensamiento y corazón Pero a la vuelta de la esquina, no hay que olvidar Otra aventura para ella y el sabor Una mujer que se divierte enamorando Entregar alma, pensamiento y corazón Pero a la vuelta de la esquina, no hay que olvidar Otra aventura para ella y el sabor Una mujer que se divierte enamorando Entregar alma, pensamiento y corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!